¿Quieres acercarte a la historia del arte? ¿Te gustaría hacerlo de un solo vistazo y teniendo todas las obras de arte más importantes reunidas, sin tener que estar recurriendo a diversos libros o a diversas páginas web? Pues ahora tienes la posibilidad de conseguirlo desde el ordenador, sin salir de tu casa, con esta aplicación que ha sido fruto del trabajo de una serie de docentes que han participado en un grupo de trabajo organizado por el CRFPTIP sobre arte. Esta aplicación tiene dos grandes apartados, artículos y diccionario de términos. Lo que estamos viendo es uno de los artículos. Si pinchamos en artículos, vemos que tenemos clasificados todas las obras de arte en cinco grandes categorías. Si pinchamos en una de ellas, nos saldrán ya los artículos directamente o podría salirnos otra subclasificación. Pinchando en ella, veríamos las obras. Al pinchar en una obra concreta, ésta se nos carga en esta parte de la pantalla. Vemos aquí arriba un carrusel de imágenes, que en este caso solamente hay una. Si pinchamos sobre ella, se nos carga en este recuadro, y si pinchásemos sobre ella, nos cargaría la imagen a tamaño completo. Posteriormente podríamos ver el título y podríamos acceder al comentario de la obra. En identificación nos daría los datos básicos del autor, de la obra, el tipo de edificio. Posteriormente el análisis formal. Y por último, el análisis iconológico de una valoración. Otra información que aparece es de dónde se ha tomado la foto, su autor y la persona que ha hecho el comentario. Por último, tendríamos la posibilidad de imprimir este comentario pinchando aquí en imprimir. En este caso, nos generaría esta hoja para poder imprimir en la que tendríamos todo el contenido, incluso la imagen en miniatura. También podríamos, mediante el buscador, encontrar una obra de arte. Por ejemplo, si ponemos Reins, nos va a sacar la catedral de Reins. El otro gran apartado es el diccionario de términos. El funcionamiento es muy parecido. Si pinchamos en diccionario de términos, nos carga en este caso este abecedario en la parte superior. Pinchando sobre una de las letras, nos aparece esta carpeta y pinchando sobre ella, aparecerán los conceptos artísticos que hay en ella. Si pinchamos en uno, nos carga también una galería de imágenes con el mismo funcionamiento. Al pinchar en la miniatura, nos la carga la imagen aquí y si la pinchásemos aquí, nos cargaría la imagen a tamaño completo. Al igual, nos ponen la información donde se ha obtenido la foto y su autoría. Y en este caso aparece la definición. En otra información no hay nada. También podríamos imprimir el documento. Hemos pinchado sobre la A. Si pinchamos en arco, vemos como hay diferentes imágenes. En este caso, una por cada uno de los tipos de arco. Y vemos cómo se van desplazando las imágenes a medida que utilizamos estas flechas. De esta manera podemos acceder a todas las imágenes de esta galería. En este caso, viene la definición también una genérica y otra por cada uno de los tipos de arco. Este recurso lo puedes encontrar en la siguiente dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!